Miren, en cuanto a los cursos móviles, usted sabe que el comandante Daniel Ortiga ha estado interesado en llevar una educación a las comunidades, y más a aquellas comunidades donde son lejanas a la ciudad, a llevar cursos móviles donde jóvenes que requieran o que tengan el interés de aprender un oficio, pues, llevarles esos cursos móviles a diferentes comunidades. Entonces, nosotros, como UNATEC, hemos seleccionado comunidades un poco accesibles. Accesibles, les quiero decir, tal vez no es que son inaccesibles, pero la verdad es que, si usted se imagina viajar del asentamiento Urbano Martínez aquí todos los días, requiere de un costo como de 20 córdobas en el transporte. Entonces, nosotros tomamos esas consideraciones para hacer la selección de esas cinco comunidades. Tenemos el asentamiento de Urbano Martínez, San Juan de Somoto, el Nuevo Guayabo, Solniz y Aguascalientes. Esos grupos son de 15 a 20 jóvenes, en diferentes especialidades. Tenemos la especialidad de electricidad residencial básica, albañaliria básica, elaboración de puertas y ventanas, y tenemos soldadura básica. Las distribuimos, o sea, nosotros ofertamos los cuatro cursos, y entonces las comunidades escogieron. Si San Juan de Somoto me dijo electricidad, ese es el que le vamos a llevar ahorita. Ahorita ya tenemos todos los grupos de jóvenes, ya nos reunimos con los gabinetes del Poder Ciudadano, luego nos reunimos con los jóvenes, ya tenemos matrícula, solo estamos esperando en sí lo que es el presupuesto para llevar esos cursos. ¿Beneficiando cuántos ustedes? Estamos beneficiando 125 jóvenes. Como les decía anteriormente, no estamos viendo la edad, no estamos viendo el nivel académico. Lo que queremos es que estos jóvenes aprendan un oficio y ellos puedan defenderse, ¿verdad? Porque sabemos de que es un oficio muy bonito y que ellos puedan aprender algo y ya se ganen la vida de otra manera. Es una habilitación laboral. Es una habilitación laboral porque tiene 160 horas clases cada curso. Y nosotros, como trabajadores de la escuela-taller, estamos en la disponibilidad de viajar sábado y domingo a las comunidades a llevar esos cursos. Están certificados todos por UNATEC. Al finalizar el curso, tenemos la responsabilidad de agarrar todos esos documentos, llevarlo al UNATEC Central y luego ya quedamos registrados en el UNATEC.